Hola, ¿qué tal Andaregos? ¿Cómo están? Buen domingo. Este va a ser un video diferente. Hoy he vuelto nuevamente a Santa Cruz, La Xcala. Uno de los primeros pueblos que empecé a grabar cuando empecé este proyecto llamado Popurrí de Viajes. Pero lamentablemente hoy ya no me recibe alguien muy especial. Y ese es Víctor Manuel, cronista de este municipio que ya no está con nosotros. Ya está descansando. Y estoy aquí para apoyar a su familia y a sus amigos a llevar a cabo un homenaje. Pues que ya se quede en este municipio para siempre. Buscan que uno de los puentes que están construyendo actualmente lleve su nombre. Y yo quiero a través de este video reconocer todo su trabajo, toda su labor. Porque él amaba, él amaba su tierra. Él amaba este lugar. Siempre que yo venía y él me daba las explicaciones de los sitios que buscábamos. Era una persona que le brillaban los ojos cuando hablaba de su tierra. Y ahí le daba mucho gusto que yo pudiera hacer estos videos y pues enseñarlos poco a poco a través de mi canal. Sin duda era una persona que amaba mucho este lugar. Y pues hoy con mucha nostalgia, con un poquito de tristeza, pero también alegría. He vuelto para recordarlo. Llegó a ser mi amigo. Me llegó a dar documentos. Compartimos muchos momentos juntos aquí en su tierra. Entonces pues es alguien que ya le tengo mucho aprecio. Y pues quiero recordarlo. Quiero que lo recordemos a través de este video. Así que aquí empezamos. Podría empezar hablando de lo más simple, pero con suficiente relevancia para mencionarse. Y más si te gusta el fútbol como a mí. En mi primera visita a Santa Cruz, quedé impresionado cuando Víctor me dijo que el Santos, uno de los clubes más exitosos de nuestro país, había nacido aquí, en este lugar. Y posteriormente se fue al norte del país. Esto lo pude constatar en mi visita al territorio Santos modelo de Torreón, Coahuila. Aquí te dejo un fragmento de este video. Oigan, pues voy a ser un poquito atrevido. Yo creo que una de las razones por las que Torreón se ha vuelto tan famoso, ya no es por algodón, ya no es por otras cosas, sino por su equipo de fútbol. Este es el máximo exponente, yo creo que, pues, de los equipos del norte. Bueno, algunos me dirán que Monterrey, otros que Tigres, pero para mí es Santos. Tiene seis campeonatos hasta ahorita, pero han pasado por ahí grandes figuras como Jared Borghetti, Osvaldo Sánchez, entre los que recuerdo. Pero yo creo que, sin duda alguna, como ya lo dije, esta ciudad se ha vuelto famosa por el equipo de fútbol. Que, por cierto, yo sé que nació en Santa Cruz Tlaxcala y por eso se llaman Los Santos. Aunque mucha gente lo va a negar, pero yo sí tengo registros. Bueno, cuando estuve en Tlaxcala me lo dijeron y fuimos a ver las placas. Y efectivamente, pues, decía que el club Santos Laguna había nacido en Santa Cruz Tlaxcala. En esos años, antes era el llamado de Santos de la Trinadeta Tlaxcala. De los habitantes se les llamaba Santos. En Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz Tlaxcala. Así que cantan los Tlaxcala y se les llamaba Santos a los habitantes. Y por eso se siguió el equipo que se mudó a Gómez Palacio. Que fue por gracias al Instituto Mexicano de Seguro Social en el aquel año 80. A Víctor le gustaba jugar béisbol, pero siempre quiso que algún día, aunque fueran las fuerzas básicas de Santos, viajaran hasta aquí para disputar un partido. El lugar donde su grande historia comenzó. Santa Cruz. Víctor nació en este pueblo en 1971. Estudió artes visuales, escultura y grabado. Y con conocimientos en fotografía. Y llegó a ser uno de los alumnos del maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin. Uno de los últimos grandes muralistas que tuvo México. Que junto al pintor Pedro Avelino pudieron hacer distintos murales. Entre más personas voy conociendo, más me doy cuenta de lo querido que era Víctor. Ahorita voy a entrar a lo que es una primaria. Algo que acabo de descubrir, y esto soy honesto, no lo sabía. Es que él fue uno de los alumnos de Desiderio Hernández. Uno de los últimos grandes muralistas que tuvo nuestro país. Y se encargó de llenar de murales gran parte de Tlaxcala. Y bueno, Víctor participó con él. Tiene incluso trabajos donde estuvo él. Imagínense, imagínense. Esto lo acabo de descubrir y es una grata alegría. Víctor Manuel Rocha Agueno fue un gran amigo. Lo conocí porque se aficionó al dibujo y a la pintura. Después ingresó a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Fue un excelente dibujante. De los mejores que he conocido. Luego colaboró, hicimos equipo. Colaboró conmigo en este mural. Trabajamos bajo la dirección del maestro Xochitlotzin. Y también colaboró conmigo en la capilla, en la decoración mural del pocito de la Agua Santa en Ocotlán. Fue un gran ser humano. Que quiso mucho a su pueblo. Yo creo que sería maravilloso que los pueblos, las comunidades, dieran nombre a sus calles, a sus puentes, a sus monumentos. Que ellos eligieran. Que le pusieran el nombre de la gente que conocieron, que amaron. Más allá de que les impongan un nombre de héroes que ni conocimos y ni sabemos si existieron. Y menos aún de políticos. Sería maravilloso que al llegar a una calle, dijeran. Ah, calle Fulano. Es el abuelo de mi amigo. Fue el abuelo. Ah, sí lo conocimos. Él hizo esto, hizo lo otro. Amó a su pueblo. Eso sería reconocer el lado humano de la gente. Creo que sería maravilloso. En este mural apreciamos a los lascaltecas viendo llegar a los españoles, donde posteriormente se enfrentan. Al principio creyendo que eran bestias, ya que ellos no conocían a los caballos y creían que eran seres unidos al animal. Después del ataque se dan cuenta que esto no es así, que al igual que todos sangran y mueren y al final ofrecen al caballo en sacrificio. Mientras Víctor cursó el diplomado en artes visuales de la Universidad de Tlaxcala, el maestro Martín Rojas hizo un concurso para realizar un mural en el Centro Cultural La Libertad. El proyecto de Víctor fue el ganador. Entonces hicieron un equipo, los alumnos y realizaron un mural en el Centro Cultural La Libertad. Es un mural en acrílico. El tema son las artes hermanadas. En la casa donde vivía Víctor, sus hermanos y hermana están haciendo un trabajo de recopilación de obras. Aquí pude ver el boceto original del mural del Centro de las Artes de Apisaco. Así como una pintura inconclusa de la parroquia de Santa Cruz. ¡Suscríbete al canal! La vida de Víctor no fue fácil. Como muchas familias mexicanas, tuvo carencias y obstáculos. Cuando ganó una beca para ir a estudiar a Italia, tuvo que ahorrar mucho para poder comprar su pasaje de avión, pero jamás lo vio como algo imposible. Empezó a estudiar italiano y a tratar de ganar dinero. Para esto, él pintaba mucho y vendía sus cuadros. Finalmente pudo viajar hasta Florencia, pero algunos cuadros nunca se vendieron. Como esta verdadera obra de arte sobre los huehues, una de sus mayores pasiones. Este cuadro lo hizo con la técnica de pirograbado, inspirado en una fotografía muy antigua. Como él me lo dijo, los huehues son una de las expresiones culturales más grandes y alegres de Tlaxcala. Y él se encargó a lo largo de su vida a documentarlos y a rescatar información sobre sus orígenes. Me hablaron de que pasaba mucho tiempo haciendo recorridos por el estado en busca de información. Y hoy este tesoro histórico ya está recopilado y almacenado en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Mi primer contacto con los huehues fue en la ex fábrica textil La Trinidad, hoy un centro vacacional. Aquí con Víctor pude conocer la turbina. Él me proporcionó los datos históricos y país de origen de los instrumentos y maquinarias. Los huehues son, quieren decir en náhuatl, abuelos o viejos. También me dijo Víctor, nuestro cronista, que los huehues es una representación de la burguesía del siglo XIX. Vamos a conocerlos. Los huehues surgen en los carnavales, una tradición que fue implementada por los españoles en el siglo XVII como un método para evangelizar. Y los tlaxcaltecas adoptaron la imagen del huehue para bailes con fines religiosos y satíricos, ya que también se burlaban de la clase alta. También los huehues son una representación del choque cultural entre los europeos y los indígenas de aquel tiempo. Si se fijan bien en los dientes, tienen piezas de oro. Eso significa el poder de los burgueses. Uno de los trabajos más memorables de Víctor fue una exhaustiva investigación sobre su origen y vestimenta de los huehues, para poder promover el carnaval en el marco del centenario de la constitución de Tlaxcala. De este trabajo, el ayuntamiento imprimió varios ejemplares que se distribuyeron por el estado. El dibujo que vemos también lo creó Víctor y durante las fiestas del señor del coro, dibujó en el piso este gran cartel para promocionar el carnaval con la frase Elegancia y tradición hechas fiestas. El amor de nuestro cronista de Santa Cruz por los huehues era grande, pero esto fue recíproco. Los huehues también le tenían mucho cariño a él, y cuando se enteraron de su muerte, salieron a la calle a darle un minuto de castañuelas, y solo porque hay pandemia, no pudieron ser más y todos juntos en un mismo lugar, así que cada camada lo hizo desde un sitio distinto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue una persona que nos acompañó siempre, desde que estábamos un día antes o en la madrugada de carnaval, siempre Víctor estuvo con nosotros, tomándonos fotos, contándonos las anécdotas, haciéndonos brillar el carnaval desde nuestros antepasados. Víctor para nosotros fue un gran creente, un gran amigo, una gran persona, un familiar ejemplar, y se le va a extrañar, y se le va a extrañar, y se le va a extrañar, y se le va a extrañar desde donde lo veamos. Víctor siempre ha sido una gran persona, y estaremos con él, bailaremos por él, y estaremos juntos. Yo creo que él va a estar con nosotros viéndonos y tomándonos fotos, y vamos a disfrutar el carnaval como él lo hacía, ¿no? A su manera, echándole, y gritando como siempre él quiso, y le gustaba ver el carnaval. Trabajando, sí, trabajando, y va tosiendo, trabajando, sí, trabajando, y va del voto, trabajando, sí, al negrito chiquitito, trabajando, sí, trabajando, sí, trabajando, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Víctor era muy estudioso, además de italiano, también aprendió náhuatl, pero fue hasta una obra teatral, donde se le dio la oportunidad de demostrar su talento como actor, gracias a una de las mejores actrices y directoras que ha tenido este estado, la gran Graciela Orozco, que ha luchado mucho por tratar de rescatar el teatro náhuatl, el más antiguo de nuestro país, y que tuvo su origen en Tlaxcala. Tuve la oportunidad de llegar a Santa Cruz, Tlaxcala, porque aquí se desarrolló una obra que se llama La invención de la cruz por Santa Elena, en el siglo XVI, fue escrita. Y me encontré con una iglesia maravillosa, preciosísima, fue mi primera impresión de llegar aquí, ver la iglesia maravillosa realmente, y dije, aquí voy a montar la obra. Con mucha gente, fueron más de cien compañeros que entraron y que participaron. Al descubrir esto, mi otro descubrimiento muy grande, el personaje principal, pues, era Constantino. Y dije, ¿quién me va a hacer Constantino? Con unos diálogos gigantescos. Yo pude llamar a profesionales, pero no era el objetivo, el objetivo era gente aquí, que conozca lo que es suyo, esta literatura tan importante que es suya y que a nadie le importa. Pues fue justamente Víctor Geno, y dije, él va a ser Constantino, si él me lo permite. Víctor fue extraordinario, extraordinario verdaderamente. Además conocí a un muchacho que era interesado en su terruño natal, que es Santa Cruz, Tlaxcala, que sabía de la historia de esto, de este lugar muchísimo, y que tenía grandes conocimientos, y que había estado en Italia estudiando dibujo. Entonces me descubrió un joven con gran talento, con muchas ganas de hacer cosas por su pueblo, y me descubrió que tenía una cultura bastante grande, en este pueblecito, en Santa Cruz, Tlaxcala. Descubrir personajes así, dice uno, ¿por qué están aquí? ¿Por qué no los dan a conocer? ¿Por qué no el gobierno le da la oportunidad, no sé, de tener una escuela para preparar a otros chicos, o de, no sé, de escribir libros, de escribir toda la historia de este pueblo? Pero como él tenía toda la intención. Entonces vas descubriendo a seres humanos con una, no sé, con algo que yo como artista, pues trabajé mucho, hice mucho. Entonces empiezas a sentir cosas muy bellas de tus actores, ¿no? Y de él se acabó ese muchacho tímido en el escenario. Se transformó. Se transformó. En la cafetería Bompel pude conocer a la madrina de Víctor. Ella también participó en la obra teatral y hoy conserva varios cuadros y lo recuerda con mucho cariño. Son trabajos de muy jovencito, ¿sí? Es, este, es esto, es ese con gis, es esta foto, ¿verdad? Entonces él, pues como teníamos cercanía, soy su tía, soy su madrina, eventualmente él venía y, este, y pues nos traía algo, la verdad, con gusto. Entonces aquí está, aquí está este pequeño espacio con él. En la casa donde vivía Víctor hay muchos periódicos y reconocimientos hacia él. Prácticamente no caben en una sola mesa. Siempre era visitante distinguido a cualquier municipio que llegara. Si buscas en YouTube, te darás cuenta que casi siempre salen los videos que se refieren a Santa Cruz, porque siempre lo buscaban debido a su gran conocimiento e investigaciones históricas, para rescatar y dar a conocer su pueblo. Sí, fue un gran personaje, pues, este, Víctor Rocha, y se metió en todos lados. Tenía la humildad para, para, para hablar con el investigador, el más renombrado, y también para sentarse con la persona más humilde, que siempre le aportaba una cosita de nada y él lo iba apuntando o le iba completando el rompecabezas de investigaciones que tenía y llegaba a puntos en los que, pues sí, eran importantes las teorías que él planteaba. En este viaje pude conocer más a fondo a nuestro gran cronista. Su familia me invitó a comer arroz y mole con pollo y pude probar por primera vez en mi vida el agua de mazapán y sentir lo refrescante y sabrosa que es. Por último, antes de partir, conversé con los hermanos de Víctor. Dibujos, bosquejos, no sé. Y él sin más ni menos, ¿sabes qué? Adelante, pues, aquí está, ¿no? ¿Cuánto te doy uno? Pues nada. Siempre y cuando realmente el trabajo lo apreciaran ellos, ¿no? Y que en la escuela donde se lo pedían, pues que realmente reconocieran, ¿no? Que el trabajo no era tanto por Víctor, sino porque estos pequeños o niñas o gente en especial se interesaran también por la, pues, por la historia, por conocer prácticamente Santa Cruz, ¿no? Primeramente que logremos que Víctor no muera, que no muera el legado que con tanto sacrificio logró. Eso es lo que a mí me gustaría y, pues, yo lucharía en primera porque todo ese conocimiento que él tuvo, si se puede hacer algo por continuarlo, pues que se pueda seguir continuando con ese legado que él hizo para que él siga viviendo, para que él siga trascendiendo, aunque él ya no esté con nosotros. Él en su momento había comentado que, pues, aunque era importante el pasado, también es importante el presente, mucho de su trabajo era pensando hacia futuro. De tal forma de que dejara en las nuevas generaciones los motivos suficientes para que se dieran cuenta de dónde venían. Nunca olvidaré ese brillo en los ojos de Víctor cuando pudo poner una exposición de Día de Muertos con fotografías antiguas. Incluso la propia tumba que él se hizo, y él estaba contento de rescatar tradiciones y ver a niños seguirlas, porque todo lo que hizo en su vida lo hizo para el futuro de las nuevas generaciones, para que sepan de dónde viene. Gracias por todo, Víctor. Fue un placer haber conocido a tan grande persona y poder hacer tantos videos juntos. A nombre de la familia y a nombre de mi hermano Víctor Manuel, pues, un pequeño obsequio para que lo recuerdes, yo creo que con mucho más cariño, ¿no? Yo creo que tienes ahí los videos y lo vas a estar viendo todo el tiempo, pero, pues, creo que a lo mejor esto va a ser un poquito más importante para ti, ¿no? A nombre de Víctor y de mis cuatro hermanos, ¿no?, que somos todavía. No saben cuántos años había querido comprar una máscara de huehue y no se me había dado. Y el hecho de que sean ustedes quienes me la estén regalando significa oro para mí. Muchas gracias. Lo voy a guardar con mucho cariño y me voy a servir para recordar a personas como Víctor. Muchas gracias, ¿eh? No saben lo que significa esto para mí. Muchas gracias. Es una de sus pasiones de Víctor que es con cariño también. Gracias, Víctor. Muchas gracias, ¿eh? No saben, esto hizo mi día. Muchas gracias. Qué gran detalle. México necesita más personas como Víctor Manuel Rochagueno, personas que nos inspiren a amar nuestra tierra, a conocer nuestras raíces y a cuidar lo que tenemos. Víctor ha dejado un gran legado que deseo que la gente de Santa Cruz conserve para siempre. ¡Qué bonito es el sol del mañana al regreso de la capital! ¡Ay, qué linda se ve mi Susana cuando va corriendo por todo el Trigán! Ya se ve la barranca y el puente y mi perro me viene a encontrar Y el sembrado se queda pendiente porque ya los bueyes no quieren jalar Buenas tardes, nos encontramos en el puente de Santa Cruz, en el puente de mi jacarín, ya se extiende por todo el Trigán Y en el fondo se ve el arroyito que todas las noches me suele arrullar ¡Qué bonito es el sol del mañana al regreso de la capital! ¡Ay, qué linda se ve mi Susana cuando va corriendo por entre el Trigán! ¡Ay, qué linda se ve mi Susana cuando va corriendo por todo el Trigán! ¡Ay, qué linda se ve mi Susana cuando va corriendo por todo el Trigán! Gracias.